En vivo desde Manizales, Colombia, la Santa Misa. En vivo desde Manizales, Colombia. En vivo desde Manizales, Colombia, la Santa Misa. En vivo desde Manizales, Colombia, la Santa Misa. Amén. El Señor Jesús que nació de la Santísima Virgen María, permanezca siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Amigos de la Arquidiócesis de Manizales, qué bueno podernos encontrar con todos ustedes y también darles un saludo espiritual a tantos televidentes que se unen en esta hora, hoy sábado a las 7 de la mañana para celebrar el gran tesoro que nos ha dejado Jesús en la Iglesia Católica, la Santa Eucaristía. Saludamos a todos los oyentes en los distintos países de América Latina. Especialmente hoy a los hermanos de México que nos han escrito mucho y que siempre están con nosotros, presentes a la colonia también mexicana en los Estados Unidos. Tenemos muchas intenciones, como siempre oramos por tu vida, por tu necesidad, por tu familia. Algunos de ustedes ya han escrito también la petición en el chat. Y vamos a ofrecer, si quieren se pueden sentar un momentico, para que escuchemos las intenciones que tenemos. Por el eterno descanso de Luz Marina García en su segundo aniversario, intención de la familia Vinasco García. Por el eterno descanso de Hugo Pineda Giraldo, intención de la familia Pineda Ruiz. Por el eterno descanso de María Valencia, ayuda de Urrea, Jesús Urrea. Por la salud de Paula López en los Estados Unidos. Por la salud de Jorge Gerardo Estrada, Alma Francisca Estrada, Panta, Sofía Elizabeth Estrada, Panta, desde Piura, en Perú. Por la vida, la salud y la recuperación de Tomás Charo, en Estados Unidos, de parte de su familia en Pereira. A Jesús Misericordioso por la salud de la familia Riva González de Rosario, Argentina. Por la salud y el bienestar de toda la familia Orozco Jaramillo, intención de la familia Orozco Jaramillo. A Jesús Nazareno y a la Virgen María por la salud de Fermín Penagos Hormiga, que tiene cáncer de piel y se encuentra muy delicado. Y por la salud de María Elcida González de Penagos, por todos sus quebrantos de alma y cuerpo y de espíritu, en el municipio de Enciso, Santander, ofrece su hija Gracie Leomar Penagos González. Al Señor Misericordioso por la salud física y espiritual de Carmen Eugenia Arellano, intención de Ina María Casas y de todas sus compañeras de la promoción 1978 del Colegio Santa Teresa de Cúcuta. Por la salud de Carmen Eugenia, también es que había llegado por dos partes. Llegó acá y a mí también Ina se había comunicado conmigo. Entonces está repetida, pero oramos mucho por esta situación. Un saludo a Ina. Ina, ya te contesté. Ya puedes mirar el correo electrónico tuyo. Ya te respondí a tus preguntas. Pues un poco a tus preguntas. Gracias por la salud de Carmen Eugenia, en acción de gracias por la vida de Paula Jimena Burbano Gutiérrez, intención de sus padres y familia. En acción de gracias por los 50 años de casados de Juan Sandoval y Mercedes Cobaleda, intención de sus amigos Jaime Orlando, Edgar Orlando y María Yamili. Acción de gracias por el cumpleaños de José Carmona Holguín. Para que Dios le dé muchos años más de vida, intención de su esposa Marina e hijos en Darien con Ericut. Y finalmente, un saludo muy especial a las religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús en Tecamac, México. Recibimos el correo de ustedes. Es que bueno que en tiempo de pandemia, que no pudieron tener la Eucaristía presencial, pues conocieron esta Eucaristía de la Arquidiocesis de Manizales y nos acompañaron. Abrazo a todas las religiosas contemplativas de este monasterio en México. Vamos a pedir perdón por los pecados que hemos cometido. Señor Jesús, queremos experimentar tu amor, tu gracia. Queremos que tu presencia sea como un bálsamo que alivie nuestras heridas. Nosotros también estamos a veces, Señor, cansados, agobiados, oprimidos. Señor Jesús, tú conoces los motivos de nuestras angustias y necesitamos de ti, de tu amor, de tu presencia, de tu misericordia. Señor Jesús, acompáñanos. Acompáñanos en esta Eucaristía, pero acompáñanos sobre todo en el día a día. Que tu presencia en nuestras vidas nos sane, nos restaure, quite nuestro cansancio, nuestro dolor. Haz una obra en cada uno de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados. Y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Perdona, Señor, los pecados de tus siervos y a quienes no logramos agradarte con nuestros actos. Sálvanos por la intercesión de la madre de tu hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 en Cristo Jesús. Los que os habéis incorporado a Cristo por el bautismo, os habéis revestido de Cristo. Ya no hay distinción entre judíos y gentiles, esclavos y libres, hombres y mujeres, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, sois descendencia de Abraham y herederos de la promesa. Palabra de Dios. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Cantadle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas, gloriados de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro, recordad las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios. Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Gloria, gloria, aleluya, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, Jesús es el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a las gentes, una mujer de entre del gentío levantó la voz diciendo, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él repuso, mejor dichoso los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amigos, nos vamos a enfrentar a la primera lectura, Carta a los Gálatas. En primer lugar, quiero que usted, delante del Señor, no me lo prometa a mí, delante del Señor, diga, debo estudiar como cristiano católico la Carta a los Gálatas. No estoy diciendo leerla, son seis capítulos, un poquito de... Sí, son seis capítulos. No, no, no. Estudiar la Carta a los Gálatas. Y ojalá conseguir un comentario hecho por un buen biblista católico. Porque cuando usted lee la Carta a los Gálatas y la entiende y la comprende, su cerebro va a explotar. No existe para mí, en el Nuevo Testamento, por Pablo, una carta tan revolucionaria. Una carta que lo deja a uno estupefacto, que lo conmueve, que lo libera, que le causa gozo, alegría. Pero es tremenda, es tremenda. Cuando los teólogos ven esa carta, nos demuestran lo lejos que tú y yo estamos del Evangelio. Y nos habla de esa renovación que tiene que haber en la mente de los católicos y también la renovación en la mentalidad de la Iglesia. Porque es tremenda. Es una carta sin igual, sin parangón, sin paralelo. Comienza, y ustedes lo vieron el lunes, comenzó diciendo, aquel que les predique un Evangelio distinto al Evangelio de Cristo, sea anatema. Y lo dice con una contundencia. Decía, si yo mismo o un ángel de Dios viene y les predica otro Evangelio, sea anatema. Porque es que existe solamente, y él dice, no es que hayan varios Evangelios, hay uno solo. Pero es que uno se pone a escuchar, y ustedes lo han visto, yo sé que ustedes ya me escucharon esto. Cada día van haciendo un líder que dice, no, es que yo tengo una nueva interpretación de la palabra y funda su, la llaman iglesia, su congregación, y es el pastor y tiene una nueva revelación. Y así se fue dividiendo la iglesia. Pero también en la iglesia católica, hay personas que se sienten ungidas de predicar un Evangelio totalmente distinto. Y cuando menos piensa, llega la gente con unas revelaciones todas raras, ponen a la gente en unos extremismos, en unos fanatismos, sabiendo que la vida cristiana es una vida que nosotros debemos llevar y nos debemos santificar en lo ordinario, en el día a día, en la gracia de Estado. Tú con tus hijos, en tu matrimonio, el joven con sus amigos se santifica. Todos nos vamos santificando en el día a día, sin cosas estrambóticas, extrañas, sin posturas, poses. A veces empezamos a tener unos ademanes que los ademanes son los siguientes, y entonces uno empieza a ver un mundo toda hecha, cuando va a esos grupúsculos, toda la gente hecha como si fuera una fotocopiadora, como si fuera un clon. Carta de los Gálatas. Cuando él ve que los Gálatas, esa comunidad católica, se había deformado. Tiene que llegar a corregir. Cuenta la Carta de los Gálatas datos muy impresionantes, por ejemplo, datos que uno le aterra. Cuando Pablo recibe la revelación de Jesús camino a Damasco, uno pensaría que inmediatamente se fue a conocer a Pedro, y dice que fue tres años después, y solamente se encontró después, catorce años después con Pedro. Oigan, eso lo vimos esta semana. Ah, esto fue muy bueno. Pablo, que no había conocido a Cristo de persona, cuando vea a Pablo, lo tuvo que encarar. ¿Por qué tuvo que encarar? Recuerden, recuerden, esto es muy importante, por eso tienen que estudiar la Carta de los Gálatas. ¿Cómo se hacía la gente? ¿De dónde venía la gente al cristianismo? A ese pequeño cristianismo, a esa pequeña iglesia que empezó a fundarse. Venían por dos caminos. Uno, venían del judaísmo. Venían con toda la tradición judía. Venían de la sinagoga, del conocimiento del Mosés. Eran personas que eran circuncidadas, que tenían un conocimiento de la ley judía. Pero, habían personas que no conocían nada del judaísmo, los que llaman paganos o gentiles, que también se hacían cristianos. Que también les gustaba el cristianismo. Recuerden que el texto de Gálatas nos habla del ministerio dado a Pedro, a Santiago, a Juan, que fue los judíos, y a Pablo, que fueron los paganos, los gentiles. Entonces, ¿cuándo entonces, al principio la tentación, fue una tentación válida, de pensar que para hacerse cristiano, para ser cristiano, primero había que dar la vuelta por el judaísmo. Tenía que conocer la Torah, la ley, circuncidarme, hacer todas las prácticas judías, y después de ser un judío, ¡pim! Ahora sí me puedo hacer cristiano. Después del primer concilio, que fue el concilio de Jerusalén, tomaron la decisión que no. Y hoy lo va a decir San Pablo, ya se los voy a mostrar, hoy lo va a decir, que Cristo renueva todo. Pero, el núcleo, el núcleo de Gálatas, donde está lo revolucionario, que usted y yo tenemos que entender, es cuando él empieza a hablar, escuchen esto, de la inoperancia de la ley. Y se está refiriendo a la ley mosaica. Está diciendo, sí, Dios nuestro Padre nos regaló los diez mandamientos, nos regaló la ley, pero la ley en su momento fue importante, la ley fue un pedagogo, dice hoy. Pero cuando uno nace de nuevo en Cristo, la ley tiene que pasar a un segundo y a un tercer lugar. Nosotros no somos judíos, nosotros no somos hijos de la ley. Cuando usted encuentra en la iglesia católica una persona legalista, una persona que dice, es que uno tiene que ser radical, es que así son las cosas y así tienen que ser. Mis amores, eso no es un espíritu cristiano. Porque la ley, lo dice también Jesús en el Evangelio, no fue abolida, fue superada, pero tenga mucho cuidado. Porque la ley, ¿de qué sirvió? Les digo los retos, ¿de qué nos sirvió la ley? La ley nos regaló diez mandamientos, usted y yo los conocemos, desde el primero hasta el décimo. Y yo les digo a ustedes, hermanitos católicos, si usted hoy, hoy, se evalúa delante de los diez mandamientos, usted delante de los diez mandamientos, que es la antigua ley, la ley mosaica, usted se evalúa delante de los diez mandamientos, usted pasa el examen, estoy seguro que usted me va a decir, no padre, empezando por el primero. Entonces, Jesús, el hijo de Dios, al ver que la ley no había salvado al hombre, sino que lo había vuelto esclavo, lo había vuelto dependiente. ¿Por qué nos gusta tanto la ley? A los que somos católicos, ¿por qué nos gusta tanto la norma? Porque la norma, como que de alguna manera le da uno una seguridad. ¡Ay, cumplí! ¡Ay, cumplí! ¡Cumplí los mandamientos! ¡Ay, entonces me voy a salvar! Le da una certeza a uno, pero una certeza miedosa, porque hoy los puedes cumplir. Y hoy puedes decir, estoy verdaderamente en gracia porque cumplí los mandamientos. Pero, ¿quién te asegura que mañana no vayas a fallar en la ley? Entonces, la ley, la ley causa mucho daño. La ley hiere. La ley, la ley nos mata. Y la ley nos pone en una cuestión farisea, que fue el enfrentamiento de Jesús con los fariseos por legalistas. Porque se convirtieron en aduana. Porque se convirtieron en peaje obligatorio. O sea, como existe una ley, como existe una ley escrita, la ley mosaica, entonces yo me convierto en censor de esa ley. Y yo empiezo a mirar el comportamiento y a decir, sí, pasaste, no pasaste. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo los que hemos nacido en Cristo tenemos censores de la fe? Personas que se ocupan de darnos el visto bueno o de rechazarnos, sabiendo que eso solamente le corresponde a nuestro Padre Dios. Dios, el que vive en la ley va a decir, el que vive en la ley no vive en el Espíritu. No vive en el Espíritu. Mire, es tan problemático el tema de la ley, que yo sé que ustedes son personas muy comprometidas. Pero tenemos personas tibias en la iglesia. Tibias, usted los conoce. El tibio es minimalista, porque está pegado a la ley. Entonces, el tibio les preguntando, Padre, ¿hasta cuándo, hasta cuándo puedo yo entrar a la Eucaristía para que verdaderamente me valga? Claro, espíritu de la norma. No espíritu de Jesús, que viene a transformar, a renovar, a reconocer que la ley siempre nos va a condenar. Cuando tú y yo, cuando tú y yo, estemos a punto de morir, el Señor nos va a conceder, ojalá, una santa agonía. Usted se va a observar ante la ley, mijito, mijita, para la condenación. Toda la vida es una lucha contra el pecado. ¿Cuándo dejamos de ser pecadores? ¿Cuándo una persona dice, ya, estoy listo? Nunca. Entonces, es mucho mejor vivir bajo el imperio de la fe, dice San Pablo en la Carta a los Gálatas. El imperio de la fe, el imperio de la gracia. Eres tú quien me salva. Soy frágil, soy pecador, briego, pero no soy capaz. Pero cuando llegue el momento de la muerte, yo confío en ti. Que tu amor es mucho más grande que mi pecado. Que nada, ni el pecado me puede separar, separar del amor de Dios. La ley, dice hoy, es que por eso uno no quisiera predicar esto, pero el Señor no me deja no predicarlo. Dice que la ley nos hizo malditos a todos. Y por eso es necesario abrirse a la renovación del Espíritu. El Espíritu lo hace a uno vivir en la alegría, en la libertad. No, no aferrado en, ay, cumplí, soy justo. No, 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 cumplí, pero entonces puedo ir más allá. No me quedo, no me contento con la misericordia, con la justicia. Voy a más allá. Voy con la misericordia, con la renovación, con la transformación. Hermanito, sé que me quedo muy corto, me quedo corto para explicar a profundidad la belleza, la riqueza del apóstol San Pablo en la Carta a los Gálatas. Miren, miren estas cosas tan hermosas cuando dice, una vez que la fe ha llegado, ya no estamos sometidos al pedagogo, al pedagogo es la ley. Cuando uno es niño, cuando uno está aprendiendo, uno necesita un pedagogo, la ley fue un pedagogo, pero llega un momento en que uno suelta al pedagogo. Ya no podemos estar. Por eso cuando uno se confiesa está bien mirarse delante de los bien mandamientos, pero si tú eres cristiano, tú tienes que mirar dentro del espíritu de las bienaventuranzas, el sermón de la montaña, porque tú ya no eres judío, tú eres cristiano. Y miren esto, ojalá fuéramos capaces, esto en el espíritu de la encíclica papal Fratelli Tutti. Miren, los que se han incorporado a Cristo por el bautismo, tú y yo, se han revestido de Cristo. Y escuchen, ya no hay distinción entre judíos y gentiles. Entonces, San Pablo regaña a Pedro porque Pedro se estaba comportando como que tenía un problema de doble personalidad. Entonces, cuando estaba con los que habían venido del paganismo, que no conocían nada del judaísmo, él era todo alegre, todo contento, todo tal. Y llegaban los judíos que todavía tenían mucho, estaban un poquito aferrados a la ley y empezaba a comportarse distinto. Entonces, Pablo le dice, venga, ¿qué son esas cosas, Pedro? ¿Qué son esas bobadas? Venga, venga, ya Cristo nos liberó, ya comportémonos como nos tenemos que comportar los cristianos. Con libertad. A mí, y se los digo, me está chocando mucho en la iglesia católica que nosotros nos estamos llenando de un puritanismo protestantoide. Recuerde que nosotros no somos protestantes, nosotros somos iglesia católica. Y para ser libres nos ha liberado Cristo. Y por supuesto que en la iglesia evangélica protestante, pentecostal, hay cosas muy buenas y valiosas. Pero entonces, esas cosas nosotros no podemos traerlas y decir, no, es que un puritanismo. Y entonces empezamos con unos ademanes, con unos escrúpulos, eso es lo que quiero decir, con unos escrúpulos. Para ser libres nos ha liberado Cristo. Ya no hay distinción entre judíos y gentiles. Esclavos y libres. Escucha esto, lo que trae la renovación de Cristo. Hombres y mujeres en una sociedad, estamos hablando de una cultura donde las mujeres totalmente excluidas para la participación en la liturgia, en el templo. Ellas tenían que participar en un lugar distinto. El cristianismo es revolucionario en la época porque, venga, en el culto van a entrar, en la vida cristiana van a entrar, por igualdad, hombres y mujeres. Porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, sois descendencia de Abraham. Miren, miren esto tan importante cuando dice que somos descendencia de Abraham. No pone, no pone al hombre cristiano, al hombre redimido, al hombre bautizado a decir, son hijos de Moisés. Moisés, porque recuerden que Moisés fue quien tuvo con Dios el diálogo para recibir la ley. Y esa ley fue la que nos esclavizó. Pone, pone y nos conecta con Abraham. Que siendo pagano, siendo pagano, cree, cree en Dios. Cree en Dios, el imperio de la fe. Cree en Dios. Y lo deja todo, lo deja todo, para creer en Dios y abandonarse en Él. Y entonces, la fe, la fe de Abraham fue promesa y por eso esa promesa es promesa para ti y para mí. Que seremos salvados por la fe, no por las obras. Yo sé que entonces ustedes me van a decir, Padre Cristian, usted no conoce la carta de Santiago, muéstrame tu fe. No, 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 no. Componer esa carta a pelear con Gálatas es una locura. Son dos cosas totalmente distintas. Porque por todo o por mucho que tú hagas en la vida cristiana, por muchas obras que tú hagas de caridad, esas obras no te pueden a ti salvar. Porque la salvación es un don de Dios, es un regalo, es una gracia de Dios, no de los hombres. Yo sé que, insisto, sé que me quedo corto, por eso comencé poniéndoles el compromiso de estudiar y leer la carta a los Gálatas. Los Gálatas, insensatos Gálatas, les dicen, insensatos Gálatas, dejaron de vivir según el Espíritu para vivir en la carne. Cuando uno está en la ley, está viviendo en la carne y nosotros somos del Espíritu. Amigos, ¿cómo no voy a hablar, ya para terminar, del Evangelio? Quien no conoce la Sagrada Escritura, quien no la lee con amor y con el Espíritu Santo puede decir, ¡Uy, qué desprecio, qué desprecio el de Jesús a la Virgen María! Porque una mujer del gentío le levantó la voz y le dijo, ¡Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron! O sea, ¡qué importante la mujer que te dio de beber leche materna! ¡Qué felicidad la mujer que te tuvo a ti, profeta! Y Jesús decir, si mi mamá yo la quiero mucho, a María es muy especial, si yo tengo... No, dice, mejor dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Esto es revolucionario también. Es que el Evangelio en todo nos revoluciona. Porque la maternidad de María es muy importante. ¡Wow! Tremenda inventa importante. Primero, porque no solamente es madre de Jesús, sino madre de Dios, porque Jesús es Dios. Nosotros ya confesamos la teotocos, la maternidad divina, uno de los primeros dogmas marianos. La maternidad divina, la maternidad de Jesús. Imagínense el paquete genético de María tan especial que recibió Jesús. Es que nosotros recibimos de papá, digamos, la semilla, pero el paquete genético de formación se lo debemos a la mamá. Y todo eso lo recibió Jesús de María. Pero Jesús dice, vea, ustedes aman mucho a María, le está diciendo a esa mujer, usted ama a María porque es mi madre. Pero dichosa, ya fue dichosa, más que por ser mamá mía, porque escuchó la palabra de Dios y la cumplió. O sea, más importante, mi mamá es más importante, María es más importante, no tanto por la maternidad, sino por el discipulado. Es que en María se combinan las dos cosas, no solamente que es madre y con eso hubiera sido maravilloso, con eso María ocupará el mismo lugar en tu vida y en tu corazón. Pero lo que sorprende de María es que llega un momento en que María asume la palabra de Dios y sigue al hijo. Es discípula y se convierte en madre de la iglesia porque acompaña a los apóstoles en Pentecostés. Hermoso María, grande, grande. El elogio. O sea, aquí puedo yo decir que alguien quiso mandarle tremendo piropo a María y su hijo, que amaba mucho a su madre, o sea, que Jesús, que amaba mucho a María, dicen, yo no voy a dejar ganar. Si usted dice que ella es muy especial por ser madre, pues ella es muy especial porque ha escuchado la palabra de Dios y la ha cumplido. Todos lo sabemos, ustedes se imaginan y por eso el misterio de la encarnación es tan grande, de Dios que se hace carne, Dios que santifica la carne, la carne que había sido perdida por el pecado de Danieva, que había caído, digamos, de alguna manera en maldición, es santificada por Cristo. Tan santificada, quien escucha al ángel le dice sí y esa escucha de la palabra de Dios por medio del ángel, inmediatamente hizo que el hijo de Dios, el verbo, el logos de Dios, se encarnara. Eso te dice algo a ti, nos dice algo, claro, de tanto escuchar tú la palabra, de tanto escucharla, ella se va haciendo vida en ti y en ti, como en María, se va forjando Cristo. Eso es lo que tenemos nosotros que siempre, siempre decir, que la escucha de tu palabra, Señor, que la escucha de tu palabra forme en mi interior la figura del hombre total de Cristo en mí. Y por eso es que María es tan especial para nosotros y por eso los sábados en la mañana la recordamos y le hacemos el homenaje de alabanza, de veneración, porque ella fue la total obediente, tan obediente que la palabra de Dios, la escucha de la palabra de Dios formó en ella al Hijo de Dios. Que también nosotros seamos obedientes a la palabra y que, siendo obedientes, la palabra impregne o forme a Cristo en nuestro corazón. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, yo muchas veces me he convertido en un pequeño farisea. Señor Jesús, a veces me he convertido en censor de la fe de las personas. A veces, en mi mente, he podido decir, esta persona se va a condenar, esta se va a salvar, como si eso dependiera de mí, como si tú, Señor del Cielo, me hubieras dado a mí ese papel, esa responsabilidad. Señor, harto, me falta mi conversión personal, harto, cantidad me falta para yo corresponderte, como tú quieres que yo te corresponda, para yo estar en la puerta haciendo acepción de personas. Jesús fue muy fuerte cuando dijo, ustedes se han parado en la puerta y ustedes ni entran ni dejan entrar. Señor Jesús, perdóname cuando he creído que mi congregación, que mi vida cristiana, que mi iglesia es un lugar y un espacio para personas selectas, para personas que han cumplido ciertos requisitos y que yo soy el que evalúo esos requisitos. Insisto, Señor, perdóname, porque muchas veces cuando he querido la conversión de alguien, he querido que esa persona se convierta a mí, es decir, a mi forma de ver la vida cristiana, a mi pequeña congregación o comunidad y no se convierta a ti. Y para llegar a la conversión a ti, existen distintos caminos. Señor, perdóname por mi orgullo, por mi vanidad espiritual, por mi insolencia, por a veces pensar que alguien no está en comunión contigo, porque yo no lo noto con estos ojos que juzgan. Señor, hazme libre, no me hagas legalista, no me hagas una persona aferrada a la norma. Hazme libre para amar, hazme como Cristo, que al verse confrontado con la ley, muchas veces fue capaz de ir más allá de la ley y amó. Amó a la mujer flagrante en el adulterio, amó a aquella mujer que le lavaba los pies de mala vida, con el perfume que había comprado y lloraba, no las expuso, no las juzgó, al ladrón arrepentido no le puso condiciones. Esta semana, en un domingo de hace unos tres domingos, tanto al que trabajó durante todo el día, como al que trabajó una hora, le dio y le pagó un denario, porque así es Él, Él es Dios, es misericordioso, Señor, aleja de mí esas actitudes de condenación, de ser duro, de ser inmisericorde, Tú conmigo has sido bueno, generoso, dadivoso, Tú has sido fiel, Tú no me has tratado como merecen nuestros crímenes. Señor, ¿por qué mi egoísmo? Señor, ¿por qué mi dureza de corazón? Señor, Tú prometiste que el corazón duro de piedra se iba a convertir en un corazón de carne. Dame la capacidad de mirar a todos como Tú los ves. Si Tú, en el primer momento de la iglesia, aceptaste a todos en la iglesia, a todos los que venían del paganismo, a los gentiles, a los judíos, e hiciste un nuevo pueblo, permite comprender en mi corazón de que todos están llamados a estar en la iglesia. Con sus dificultades, con sus luchas, con sus, a veces, pecados. Señor, hazme, darme cuenta de mi ceguera, pero sobre todo de mi dureza. Yo hoy alejo de mi vida esa tentación de estar juzgando, de estar dando salvoconductos o de estar repartiendo excomuniones. Ese no es el papel que Tú me has dado. Yo quiero ser libre, yo quiero vivir en el Espíritu, yo quiero vivir en la alegría del Evangelio. La ley ha sido superada, no abolida, sino superada. El pedagogo ha sido dejado, y yo me muevo en la libertad tuya, en la libertad que trae gozo, que trae la capacidad de gozarse en el vino nuevo. Para ese vino nuevo, Señor Jesús, que Tú has traído, yo quiero ser un odre nuevo, renovado, transformado. La verdadera tradición no es el tradicionalismo, enfermizo, patológico, esclavizante. La verdadera tradición es vivir el espíritu de la iglesia, que es una santa católica y apostólica en el espíritu de los apóstoles. En el espíritu de la gracia, en el espíritu de la fe. Señor, la salvación no depende de mi comportamiento. No puede depender de mi comportamiento, porque mi comportamiento siempre fallará, por la humanidad de la que yo estoy revestido. Mi salvación depende única y exclusivamente de Ti y de Tu gracia. Madre María, envuélvenos en Tu manto. Amén. Entre Tus manos está mi vida, Señor. Entre Tus manos pongo mi existir. Hay que morir, hay que morir, hay que morir, para vivir. Entre Tus manos, confío mi ser. Hay que morir, hay que morir, hay que morir, para vivir. Entre Tus manos, confío mi ser. Amén. Oremos. Recibe, Señor, los dones que te ofrecemos y haz que nuestros corazones, iluminados con la luz del Espíritu Santo, siguiendo el ejemplo de la bienaventurada Virgen María, puedan buscar y conservar siempre Tu voluntad. Por Jesucristo, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, es bueno cantar Tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo, Tu Hijo, en esta fiesta de la bienaventurada Virgen María. Ella, como humilde esclava, escuchó Tu palabra y la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria, mientras esperaban al Espíritu Santo. Y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de Tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos Tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. A ti Dios y Padre nuestro te rogamos, envía Tu Espíritu para que estos dones de pan y de vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual en la víspera de su pasión nos dio a conocer Tu infinito amor, pues cuando estaba sentado a la mesa con sus discípulos, tomó pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo. Tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino, te dirigió su oración, dio gracias y se lo pasó a ellos diciendo. Tomen y coman todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Les digo también, hagan esto en conmemoración mía. A ti sea la gloria, por siempre, amén. A ti sea la gloria, por siempre, amén. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Por eso, Padre amantísimo, recordamos ahora la muerte y la resurrección de Jesús, el Salvador del mundo, quien se entregó en nuestras manos para ser víctima de reconciliación y de paz, sacrificio nuestro en el cual nos ofrecemos a ti. Escúchanos, Señor Dios nuestro y danos el espíritu de tu amor a todos los que participamos en este banquete eucarístico, para que vivamos cada día más unidos en la iglesia, con el Santo Padre, el Papa Francisco. Con los demás obispos y con todos los que sirven a tu pueblo. No te olvides de las personas que amamos, de nuestros padres, hermanos y amigos, y de aquellas a las que debiéramos querer más. Acuérdate también de los que ya salieron de esta vida y recibelos con amor en la alegría de tu casa. Y un día reúnelos con tu Padre, con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra. Con San José, su Esposo, para celebrar en tu reino el día eterno, donde todos los amigos de Jesucristo nuestro Señor, te cantaremos sin fin el cántico de alabanza. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Amén. Compartamos con cariño el saludo de la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo, ten piedad, Señor, ten piedad. En nosotros, Señor, ten piedad, en piedad, Señor, ten piedad, en nosotros, y danos la paz. Amigos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichos de los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. No basta una eternidad para sanar. Para adorarte, Señor, para adorarte, No basta una eternidad para adorarte Señor, para adorarte. No basta una eternidad para adorarte Señor, para adorarte. No basta una eternidad para adorarte, para adorarte Jesús. Ahora, oremos. Habiendo recibido los sacramentos de la salvación y de la fe, te pedimos suplicante Señor que celebrando devotamente a la bienaventurada Virgen María, con ella merezcamos ser hechos partícipes de la caridad celestial, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amigos, como siempre, gracias por suscribirse al canal de la Arquidiócesis de Manizales. Si no lo ha hecho, por favor, suscríbase. También puede activar la campanita para que se dé cuenta de todo lo que nosotros programamos. Y también gracias a las personas que nos aportan económicamente a través de las intenciones de las misas, pero también a través de las donaciones que ustedes hacen para la Iglesia y para los medios de comunicación de esta Iglesia particular. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. En el poderoso nombre de Jesús, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús. En vivo desde Manizales, Colombia La Santa Misa La Santa Misa